Estamos en el aire. Lo bueno es que no hace mucho calor, no hace, bueno, por lo menos según yo, no hace mucho calor y puedo ponerme lo que es el vestuario y todo eso, que hacía mucho que no me lo ponía. La gorra de periodista. Sí. La gorra. La gorra. Bueno, solo tenemos una pregunta de Mario Cibera. Sí, sí, sí. Y a ver. Qué majo, eh. Y es, ¿cuándo dejarás de matar a Mario en las carreras? Pero no sé a qué Mario se refiere, porque como hay tantos... Has matado a todos los marcos, ¿verdad? A lo vato, a lo vato, que teníamos mal en la pista y bien fuera de él. Sí, sí, sí. A lo vato creo que fue el primero al que mataste, ¿no? Sí, pues la verdad es que tengo ganas de volver a los cars, más que nada para matar a Mario. Así que a ver si nos abren pronto y nos volvemos a matar. Salió ayer, ayer Vallecillo hizo una aparición estelar diciendo eso de la conversación esta del WhatsApp, que no sé cómo él tiene el teléfono privado de Rafa. Bueno, no sé si es el privado de Rafa, pero tiene el WhatsApp de Rafa, que es favoritismo. Y dicen que entre el 13 y 15 de junio se supone que se abre el kart, o sea, el karting. Pero lo que es el campeonato hasta septiembre nada. Eso es un chivatazo en toda regla, ¿eh? ¿Eh? Eso es un chivatazo. Es como si estuviera jugando con la Gaceta Sports de Italia. Bueno, pues eso, que dicen que hasta septiembre nada, pero bueno. Bueno, pues Mario, prepárate en septiembre, que voy a por ti. Pero, por ejemplo, sí que han abierto Rivas, Los Santos, Burgueño. ¿Ha sido alguno de esos? ¿Sabes por qué? ¿Qué? Yo creo que los han abierto porque están al aire libre y no usan monos. Sí, sí, sí. Es lo que al final ayer creo que es también, bueno, ayer, hoy es 1 de junio, ayer fue 31, pero no sé cuándo se subirá esto. Pero ayer fue la entrevista con Mario Cibera. Y sí que salió el tema ese de que, claro, están al aire libre y, claro, no usan eso, no se usan monos. Aunque, por ejemplo, Vallecillo me contó que él sí que fue a Rivas y los que no iban con casco propio tenían que ponerse mascarilla dentro del car. O sea, sí, dentro de él. Y eso es horrible. No sé, no... Pues está muy bien, al menos por la seguridad. Pero bueno, te voy a responder a la pregunta, ¿no? Todavía no he ido a ningún car y tengo ganas. Tengo ganas, al menos de ir al Burgueño, que es el que más me conozco, porque a Rivas no he ido nunca. No sé si está bien. Me han hablado muy bien de él. Hombre, está chulo. Yo no sé cómo estar ahora, porque no sé si lo habrán reformado, pero es como Monaco, pero en karting. Uf, entonces, cantar poco. ¿Qué es Carlos Saindos? No sé, pero es como con dos pistas. O sea, dos. Tiene subida, tiene bajada, tiene... Hago un vídeo de Miguel, me he visto. Sí, no sé, está chulo. Que de hecho, a Miguel creo que también lo comentamos en su entrevista, que casi todo el mundo se ve su canal por eso, por conocer La Trazada, por... Sí, sí, sí. Puto Miguel, qué bueno es. Un saludo para él, si ve este vídeo. Sí, lo estará viendo, seguro. Pero, Aymara, tú eres la entrevistadora y siempre preguntas tú, pero ¿te puedo hacerle una pregunta? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué opinas de que Vettel se vaya a ir de Ferrari? Cagadito, que se ha ido cagadito. A ver, la cosa es que yo ya... Yo, de hecho, yo pensaba que este año ya no iba a estar. Creo que tenía ya el contrato, o sea, ya tenía el contrato, pero yo ya sabía que no iba a estar. Y yo también tengo mis informadores. Entonces, cuando estuve en Urburgrin, pues cuando fui a comprarme, no se ve, pero está... Está, se supone... Por ahí están los coches, ¿no? Pues cuando compré el coche de René Ras de este año... Bueno, de este año no, sino del 2010... Creo que es del 2018, porque estábamos en 19 por aquel entonces. Pues hablé con el chico que los vendía, que son puestos de estos tipos de mercadillos que hay en... Pues un mercadillo, pero en Urburgrin. Y claro, no sé cómo, hablando con el señor que vendía los coches, pues resultó que era amigo de la familia de Vettel, sobre todo del padre, y que iba a las barbacoas todos los domingos. Y me contó que Vettel, que estaba muy desilusionado con la Fórmula 1, con Ferrari, que seguramente ya no... que no iba a estar al año que viene. Y que yo también le dije, ¿y posibilidades de que se venga aquí al DTM? Y vamos, tampoco, o sea, que lo más seguro es que se retire para... Vale, pues bueno, ya que me has tirado ahí una pregunta a matar, ¿no? Pues yo te tiro la última pregunta que tenía yo apuntada a matar. Estas son mías que me he apuntado yo, del público solo tiene... Sí, a matar. Que ¿cuándo vas a no quedar cuarto? O sea, ¿cuándo vas a hacer podio? Pues está jodida la cosa, ¿eh? Yo te digo, yo tengo ganas de volver por dos cosas, para matar a Mario y para volver a quedar cuarto. Porque solo es hacer eso. Hombre, pero ¿no ves posible el podio? Pues viendo que Miguel Cuenca va a seguir en el campeonato, está jodido. Porque mira, yo estaba quedando cuarto cuando aún no estaba Vallecillo, cuando aún no estaba Quique, cuando aún no estaba Carretero, ¿se llama? Sí, pero no, pero Carretero queda muy atrás. No sé la Carrasco. Sí, pero... Esto ha dado un salto de nivel un poco grande, ¿sabes? Y yo, bueno, a mí me gustan mucho los cars y tal, pero yo no me veo entre los grandes. Yo voy allí porque sois como mi segunda familia, tío. Y de verdad que os echo mucho de menos y quiero volver para veros. Pero yo no voy a volver para, voy como Miguel Cuenca a ganar el campeonato. No, yo no voy a ganar ni en la carrera, lo tengo claro. Pero yo voy a pasármelo bien y así con vosotros me lo paso bien. Así que, aunque siga quedando cuarto, ya es un logro solamente volveros a vosotros. Sí, no, sí, yo la verdad que yo también os echo mucho de menos a todos, he hecho bastante en falta. Porque yo, por lo menos, ahora mismo, el karting era mi única fuente de donde me relacionaba con gente. De hecho, a lo mejor, seguramente sea lo que tarde más en recuperar porque el resto de actividades que hacía... Bueno, miento, el karting y la orquesta son las únicas actividades así de colectivas que hacía. Entonces, el resto de cosas que hacía a lo mejor era de uno a uno. Entonces, pues no... Como que yo, por lo menos, no lo veo resentido en el tema de cuando se vuelva a la normalidad. Pues son cosas que a lo mejor sí que puedo hacer con un poco de cuidado. Pero lo que es eso, el karting, la orquesta... Yo creo que sobre todo la orquesta, el karting, yo me pongo el casco que está pedido todavía. O sea, está ahí en marcha. Pero me pongo el casco y no digo nada y no me relaciono con nadie. Dentro de lo malo estoy en mi burbuja. Digo, para cuando volvamos. O sea, que creo que yo también os he hecho mucho de menos. Si no, me hemos puesto juntos, joder. Ya toca. A todo esto, hablando de esto de karting, ¿tú cómo te sentiste en tu transición de cuando grabamos el spot? Me gustó mucho, ya te lo dije. Es que el mío quedó súper bien. Ahí me meto debajo de la mesilla, es algo, no sé. Me gustó, me gustó. Es que, por ejemplo, en la entrevista de Alex lo estuvo comentando. Y claro, dijo que, por ejemplo, tú o Kike, yo por lo menos, yo creo que son los que salen más serios. Porque el resto sí que se está medio riendo. Bueno, Mario Cibera sí que sale también serio. Pero claro, dice este Alex, dice, todo el mundo serio y yo aquí riéndome. No sé, pero moló, moló. Habrá que grabar otro spot para... Lo único, a mí ya se me han acabado las ideas, porque la idea es ahora del DTM y no... Bueno, pues, entre todos sacamos otra idea. Si no, llamo aquí a los raneadores para que nos dejen dinero en el botón de Paypal, que no sé dónde está. Pero bueno, si no, que me manden el dinero por algún lado, que me digan, te mando dinero, ¿vale? Y así nos compramos un Cromac verde y hacemos una tipo como en la Fórmula 1. Pregunta, ¿tu pelo está inspirado en el pelo de Hamilton? No jodas. Hostia, pues no, no, no lo había pensado. Yo, en esta parte de la entrevista que me preguntas por mi pelo, quiero hacer mención a Vallecillo, que dijo que me estaba dejando barba y que parecía botas. Dice, te estás dejando barbita como botas, a ver si ganas alguna carrera, como hizo en la principio de temporada. Pues, ¿qué tal, tío? ¿Me la ves bien? No sé, pero últimamente botas también se ha dejado barba. Antes no se dejaba, ¿verdad? No, no, no. Bueno, fue cuando dijo que estaba, no sé, hizo unas declaraciones a principio de temporada que dijo estoy comiendo más, estoy más gordo porque nos han lastrado los coches a todos igual y al comer más me siento mejor dentro del coche. Y fue unas declaraciones que fue decir eso, que se sentía más gordo porque comía más y empezó a ganar carreras. Y se dejó la barba para hacer la cara más delgada. No puede ser. A lo mejor me pasa a mí lo mismo, me estoy más gordiente ahora en cuarentena. Bueno, esto va a ser un Alex Díaz punto dos. ¿Cuál es tu personaje favorito de la película Cars? Uf. No la has visto, ¿verdad? Sí, sí, la he visto, la uno y la dos. Pues mira, me gusta el rojito, Rayo McQueen. ¿Por qué? Porque es como Vettel, es como Vettel porque es rojo, ¿no? Pero luego él se les rompió la rueda antes de llegar a la meta. ¿Y qué hubiera hecho Vettel? Vettel se hubiera retirado porque está en su momento malo. Pero no, Rayo McQueen aceleró sin rueda y ganó la carreta, sacando la leguidad. No, pues no sé si recuerdas, Australia 2009, ¿la recuerdas? Uf, yo creo que era muy pequeñito, ¿no? Con ocho años yo no me acuerdo. Vale, pues esa fue, claro, es que tú conoces, es que claro, yo conozco a Vettel del 2008, de cuando era joven. Bueno, pues en el 2009 ganó Baton esa carrera. Lleva Baton, Vettel y Kubica puede ser. Y Vettel no quiso entrar a cambiar el neumático, entonces cogió y creo que se le reventó, pinchó, hizo un vallecillo, ¿sabes? Y entonces iba a Kubica, iba detrás, que le iba a intentar adelantarle y no pudo. Entonces tuvieron ahí un toque. Creo que fue así también, es que yo también, esto fue hace 10 años, ¿no? O 10-11 años. Mucho. Yo también tengo mis lagunas mentales. Y entonces se tocaron, Kubica abandonó, pero Vettel creo que perdió un neumático, creo que fue el izquierdo delantero. Y siguió en pista, porque quedaban dos o tres vueltas, pero al final paró y le sancionaron a la siguiente carrera, que fue la de Malasia, la del helado de Raikkonen, le sancionaron con creo que 10 posiciones. ¿Por qué no? Porque lo que hizo fue estar dando vueltas con el coche que no tenía, creo que el neumático lo tenía descolgado. O sea, todavía lo tenía, pero descolgado. Y dijeron, no puedes ir así porque imagínate que se termina de salir el neumático o das a alguien, o sea, por temas de seguridad. Bueno, pero eso es pasado. Y en el presente, Vettel es un perdedor. Cristian, esto lo cortas, ¿vale? Hombre, que no, que no, que no. Entonces, Aymara, quiero hacerte una pequeña reflexión. Bueno. Si Cristian es el que edita los vídeos, entonces Cristian siempre ve el vídeo hasta el final. Esta reflexión la hizo Eloy en otro vídeo que tenemos grabado, que todavía no está editado porque son tan cutres que no tienen ni Cristian ni Eloy, tienen Skype. Hicimos un vídeo grabando yo la cámara, o sea, con la cámara grabando el móvil. Y hay que editarlo ese vídeo. Entonces, lo siento Eloy, pero patento con esa frase. Pero... Tarde, si se sabe este vídeo antes que tú, es mío la frase. La cosa es que Eloy dijo, Cristian, ¿cómo haces para editar los vídeos sin verlos hasta el final? Y quedó así la cosa, o sea, no se sabe cómo... Pero no, ahora, o sea, ahora en serio soy yo la que edita todo, soy yo la que hace todo, pero muchas veces edito sin mirar el vídeo. Ah, muy bien. Entonces, tú tampoco lo ves hasta el final. Ah, no, sí, los finales sí que los veo para que queden bien, pero hay cachos que no... que a lo mejor lo que digo... Pues, por ejemplo, para poneros los subtítulos a vosotros en el karting con el Instagram, pues a lo mejor lo que hago es mirar dónde sale vuestra cara y pongo ahí el título bastante rápido. Bueno, entonces, hablando de promocionarse de Instagram, ¿les dejas a tus suscriptores mi Instagram por aquí? Vale, bueno, a ver si me acuerdo. Haz una señal así, vale, vale, me acordaré, pero sí, 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 pondremos por ahí el Instagram. Si no, mi Instagram está arriba porque en el marco que he hecho ya sale todo, a no ser que luego no me funcione. Hay muchas cosas que Cristian corta. No, es que yo quiero hacer una similitud, y esto lo puedes dejar, Aymara, esto no quiero que lo censures. Se rumoreaba de que Pastor Maldonado iba a volver a la Fórmula 1, ¿vale? Eso lo vamos a poner por aquí, en este trozo de la pantalla. Pero es que en la otra realidad paralela sabemos que Maldonado de Carlos Sainz también va a volver. Así que, no lo digo yo, lo dice el universo. Estad atentos. Me acuerdo el primer día que fui a Carlos Sainz, no conocí a nadie, a nadie, yo fui tranquilito. Quedé cuarto, por cierto, la primera vez que fui a Carlos Sainz. ¿Pues sabéis por qué quedé cuarto? Porque hubo una persona, que no voy a decir su nombre, que me chocó. No, pero eso se puede decir. Voy a por ti. Pero no, eso se puede decir porque sois amigos. Es como Cristian y yo, o Eloy y yo, que podemos soltar pullitas. Pero somos amigos fuera de la pista. Una pregunta, ¿por qué a Mario Lovato le llaman el asesino de Daytona? Es que no, asesino vale, pero de Daytona, ¿por qué? No sé. No tengo ni idea. Ah, otra... Poned en los comentarios, ¿qué creéis que llaman el asesino de Daytona? Estamos ready. Vale, ponme la cara, vale, ahí. ¿Me ves la cara? Sí, 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 sí. Vale. El cumpleaños de... Adri Star. Joder, que ni idea. El 15 de marzo. Empezamos con la primera F del día. Porque no es el 15 de marzo. ¿Cuándo es? Pues yo tampoco lo sé, pero el 15 de marzo... Has tenido que tener muchas chorras y las has adivinado, ¿no? Creo que es el 15 de marzo. ¿Y cómo sabes cómo lo puede...? O sea, espera, ¿me has hecho poner el spot publicitario para pintar la F? No, porque si aciertas te voy a poner un tic. También he hecho el tic. ¿Cómo se llama? Voy a seguir a Adri Star y le voy a decir cuándo es su cumpleaños. Vale. Bueno, vamos al siguiente. Dime también alguno fácil. Yo creo que es el 19... Solo le sigues tú. Chicos, tenéis que seguir a Adri Star. Lo dejamos por aquí también. Lo dejamos por aquí. No facilito. Sí, dime Fernando Alonso o Jarvis. El cumpleaños de Alonso o Miguel Cuenca. ¿De Miguel Cuenca? ¡Miguel me mata! Tú te lo sabes. Espera, no. Espera. Todavía no ha sido. Miguel me mata. Es que aún no ha sido. El de Antelo es el 21 de diciembre. Hostia. Bueno, pues pasamos. Hostia. Es que tú, tú, tú. Que es el 6 de junio. Que es este sábado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es el de Miguel Cuenca. Así que le felicitaremos. Pues, Miguel, felicidades. Este video se subirá. Es uno facilito. A ver, a ver. El cumpleaños de Pastor Malván. Que no me lo sé. Ni idea. Pero dime. No, dime alguno que yo me sepa, hombre. Vale. Espera, nada, Alonso. 29 de julio. Igual que Sara. Igual que Lara. ¿Quién es Lara? Una compañera mía de la universidad que nació el mismo día que Alonso. Hola, Lara. El cumpleaños de... El asesino de... El de Mario Cibera es el 21 de abril. Sí. Hostias, que es el miércoles. El de Robatos es el miércoles. ¡Oh, oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Es el miércoles, es el 3 de junio. Yo en vez de darle collejas, le doy con el cara y pa, pa. Qué bueno. Esperemos que haya pasado un feliz cumpleaños. Esperemos que sí, tío. Un abrazo. Bueno, vamos a dejar esto de los cumpleaños porque no estoy dando ni uno. Entonces, vamos a llamar a esta sección, la sección F. Sí, la sección F. Porque no has acertado ni uno. No, he acertado. Antelo, el 21 de diciembre. Cibera es el 21 de abril. Y el F de Fernando. Y Fernando Alonso el 29 de julio. Bueno, ¿qué me tienes preparado ahora, Aymara? Bueno, si te dijese un año, tú me dirías el piloto que ha ganado ese mundial. Uf, te lo puedo intentar. Bueno, es jodido, eh. 1935. Que yo ya he nacido. ¡Joder! Yo ya he nacido. 2009 te vale. 2009 es la etapa dorada de la escudería esta, tío, que ganó Baton. Sí, Baton. Brown. Sí, Brown GP. Tienes que haber nacido tú para decir... Es que empecé a ver Fórmula 1 a partir de 2012, creo. Vale, 2007. Estás fácil, hombre. Como no sea cuando ganó Hamilton a masa. No. Ese es 2008. O... ¿Qué fue en 2007? Raikkonen, hombre, Raikkonen. Y si te digo 2005 es así, ¿no? Alonso. Vale, esa te la sabes. Yo, si te soy sincera, yo me sé más o menos hasta 2011 o... ¿El 13 lo ganó Betel o ya no? Fue no, fue 10, 13, 12, 13. Sí, sí. Vale, pues hasta ahí más o menos me lo sé. Luego el 14 creo que fue Hamilton. Sí. Y el 15 Hamilton, 16 Rosberg. Pero luego ya todo es Hamilton. Ah, bueno, no es tan difícil, vale. Es que de esos no me acuerdo. Vale, ¿quién ganó en el 2020? ¿Quién crees que va a ganar? Hamilton. Apuesta segura. Chicos, quiero que veáis el vídeo hasta el final y no seáis como Cristian. Y nomina a mi agente. Sabes que hay dos pilotos seguro que nadie ha nominado. Y uno de ellos, como no lo nomines, es que te vas a tirar de los pelos por no haberle nominado. Vale. Tengo que nominar a todos. El otro... No, nomina a todo el mundo porque si no, no... Pero que hay dos que nadie ha dicho. Uno que a lo mejor no lo conoces. Voy a separar mis puntadas. Hay uno que a lo mejor no lo conoces. Bueno, voy a nominar a Carlos Molinero. ¿A qué más nomina el vídeo? Venga, venga, en serio. Vale, voy a nominar a... ¿David Santelo no lo ha hecho, no? No, y no sé si lo han nominado, pero... Pero vamos, que también... Es que David no puede venir porque está jugando a un Inazuma Eleven. No, a José, porque le metí yo en el grupo. Yo, yo le metí en el grupo. Manu aquí, ¿vale? Cuando diga final. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. ¿Eh? El pelo está un pelín largo, pero bueno, da igual. El pelo está un pelín largo, pero bueno, da igual. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.